¡Piquete! ¡Qué bolero señores! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Empezamos activados! Son las 8 de la mañana acá en Noruega, en Cuba y en Miami, son las 2 de la madrugada pero comenzamos a todo tren déjame pararme porque, señores, déjame hacerte una pregunta analiza esto ¿Tú sabes lo que es? Que tú en Cuba se te muera tu papá y tú tengas que enterrar a tu papá a Ceres con tus propias manos eso acaba de pasar en Cuba tengo el video acaba de ocurrir, me mandaron el video es de las cosas, los Ceres pero antes de entrar en eso voy a retomar un interrogante te lo dije ayer, hay una poderosa interrogante que me ha colonizado la mente el ruso Ceres ¿De dónde salió ese cadáver, papi? Yo no me he enterado de que mataron a un ruso, ni que lo asaltaron ni que lo tiraron de un helicóptero yo no me he enterado nada con un ruso ¿De dónde salió ese cadáver? Casi ese ruso ¿Para quién trabajaba? No entiendo información sobre ese ruso y la otra parte, papi a aquel nivel de desastre, de desbarajuste de hecatombe debe estar ese país ya que tú cambias y confundes a un ruso con un sirio, papi papá, si se muere un canadiense el típico de Canadá con ojos azules, rubios wow, yo entiendo que bueno, imagínate tú hay una pila de rusos que son rubios que tienen ojos azules confundir dos cadáveres es una locura es una talla surreal, Dalí con el oso hombiguero caminando por arriba del PSC pero que tú confundas a un ruso con un sirio que además no tienen ni la misma edad que además uno tiene tatuaje, el otro no que además uno tiene el pelo largo, el otro es capo que además, no sé, sea, es que son dos tallas completamente diferentes pero la otra parte, esta empresa que se dedica a toda esta historia servicios médicos y también temas de muerte con turistas qué amor que tienen ustedes están llenas de turistas, de extranjeros muertos que confunden un cadáver con otro que después el cadáver del sirio no aparece, papi, no aparece dónde está ese cadáver que volase, lo robaron, lo llevaron por una mipime explícame, cómo desaparece un cadáver porque vamos a ver qué puede ser yo pensando así, no, a lo mejor, pa, estaban los cuerpos ahí una camilla ruso al lado del sirio los dos tapados con una sábana completa venías caminando pensando en las musarañas que no tienes comida, que no tienes arroz que el salario no te alcanza que coño, si aquí te pones parol cogiste un boniato pafa, te chocaste de repente con la camilla de ruso y dijiste, bueno, este mismo va ni lo destapaste ni nada pero está bien, en la camilla del lado estaba el sirio ¿por qué no vas a la camilla del lado y buscas al señor sirio para que esa familia tenga paz? ah, no, chico, no se perdió el cadáver y tú dices, ¿dónde está ese cadáver? ¿Hipo? ¿pero qué paisito de ese más? Viernes 13, gato negro, rompedor de espejos mala suerte, el sorbo, de todo se pierden las vacas se pierde la caña de azúcar se pierden los peces se pierde el café y se pierden los cadáveres ¿qué volar con ustedes, seres? ¿y qué cantidad de muertos extranjeros tú tienes en un país que se te pierden que los confunde que es un área con tantos muertos tantos turistas muertos bueno, queremos saber qué pasó con ese ruso quién es ese ruso queremos saber dónde está el cuerpo del sirio oye, señores esto no es un jueguito y te lo dije el otro día en Cuba ya vivir la hecatombe el suplicio la gotica china de la tortura y morirse también coño, compadre que uno no puede ni descansar en paz rest in peace no, impossible tanto es así que mira esto, compadre en menos de una en menos de una semana de repente este escándalo internacional porque esto es un escándalo internacional con este padre de familia sirio desaparecido que no se sabe dónde está pero señores ahora vamos para lo que yo les dije al principio del video miren esta familia cubana que se les murió el padre y tuvieron que enterrarlo con sus propias manos que nos quedó que nos quedó án antecedidos que nos quedó y dos y mientras ven medo y oh Press 2 No es culpa tuya, pero es una parte del Estado. Porque eso no es un perro, eso no es un malo. Mira, se está haciendo a mano y a pedazo de tabla porque no hay pala. Que llegó el parro tarde, que no había ni carro, mira. No es culpa de los escortureos, es culpa de la dirección al semillero. Permiso, señora. Señora, pedimos silencio. Pedimos silencio. Señores, necesitamos silencio. Vamos a concentrarnos en el espíritu. Funerario, ningún servicio por parte del cementerio, los tipos del cementerio. Yo no tengo la culpa y mientras tanto a tu papá, a Cere, tú lo tienes que enterrar con las manos y nadie, 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 no. Eso no es culpa de nadie. Ya. Yo entiendo esa gente. Es la mezcla de la solemnidad con la ira, con la impotencia, con... Con puta este que está bovenazo. Con puta este que está bovenazo. Oye, respeta que está por aquí en este mundo. Ya. No hablen nada que no vamos a hacer nada. Yo aquí estoy de acuerdo con este señor. Todo eso es por culpa del hijo de... que está gobernando en ese país. No hablen, por favor. Aquí estás viendo, compadre, el desastre de Cuba. Esa familia enterrando a tu papá, Cere, tu papá que te crió, que te educó, que luchó por llevarte un plato de comida a la mesa en un país donde conseguir un país. Un plato de comida es una odisea de tu papá, de tu recuerdo, con tu padre, con tu historia y que tú tengas enterrado a tu padre, Cere, con las manos. ¿Dónde está la dignidad que merecen los difuntos? ¿Dónde esté el respeto, el tacto con sus seres queridos, con sus dolientes, mi hermano, que quieren que su familiar se vaya de este mundo con decencia? Pero bueno, compadre, eso es Cuba. La muchachita que viajó desde afuera a visitar la tumba de Sao Güell y se encuentra el cementerio todo abierto, todo roto. La ropa de los difuntos tiran el piso ahí a la vista de todo el mundo. El turista que se muere normal en Cuba y primero ocho horas tiraba en la arena y después manda a un ruso en vez de que era. Y después esta familia enterrando a su papá con sus propias manos. El país donde no vives, no tienes vida y tampoco tienes muerte a Cere, no puedes morirte en paz, ni descansar en paz. Eso es cubacobio, traba el dato que en todas estas situaciones donde se ve que ese sistema es la cosa más diabólica del mundo. Así que nada, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. No, no, no. No, no. No es culpa tuya, pero es una parte del respeto, del Estado. Porque eso no es un perro, eso no es un hermano. Mira, se está haciendo a mano y a pedazo de tabla, porque no hay pala. En contra, que llegó el parro tarde, que no había ni carro, mira. No es culpa de no ser portugués, es culpa de la dirección del seminario.